Vamos a pasar a aprovechar más los grupos y a ponerlo, a poner en práctica el verdadero sentido de tener grupos. Lo que vamos a hacer es imaginar una situación en la que Mortadelo y Filemón, que pertenecen al grupo agentes, hayan de compartir archivos entre ellos y estos archivos excluirlos o apartarlos del resto de usuarios. Para esta situación lo que necesitamos antes que nada es un lugar donde dejar archivos. Y por hacerlo más elegante, vamos a crear una carpeta llamada Expedientes y vamos a dejarla en el directorio raíz. El directorio raíz tiene un problema y es que cualquier usuario no puede escribir en ellos. Entonces vamos a tener que ser temporalmente root y que root haga el trabajo de crear la carpeta y entregársela en propiedad a Filemón o Mortadelo y sobre todo entregarla en propiedad al usuario, al grupo agentes. Vamos allá, voy a salir, ya no soy Filemón y desde el usuario administrador, que ya hace un rato que no lo utilizamos, vamos a pasar a ser root. Bien, siendo root tengo privilegios y lo que voy a hacer es que me voy a ir a la carpeta raíz. Aquí está la carpeta raíz y en esta carpeta raíz voy a crearme un directorio llamado Expedientes. Voy a hacer un listado largo y aquí veré la carpeta Expedientes. Esto en el fondo lo estoy haciendo pensando en entregarlo al usuario Filemón o al usuario Mortadelo y entregarlo al grupo de agentes. Entonces hemos de transferir la propiedad de un archivo. Esto es algo que por seguridad solo puede hacer root. Suerte que somos root y podemos hacerlo ahora mismo. Por tanto, vamos a ejecutar el comando chown de changeowner. Vamos a poner aquí Filemón y vamos a poner aquí la carpeta Expedientes. Bien, no ha habido error. Hacemos un ls-l otra vez. Y fijémonos en la línea donde vemos este archivo, esta carpeta. Perdón, me he equivocado de carpeta. Es esta carpeta. Fijémonos en esta carpeta y veamos como el dueño ya no es root. Antes era root. Ahora es Filemón. Sin embargo, el grupo no lo hemos tocado. Sigue siendo root. Bien, pues es momento de cambiar el grupo. Archivo chgrp, esto ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos hecho, cuando Filemón pertenecía a dos grupos y cambiábamos un archivo de uno a otro de los grupos a los que pertenecía Filemón. Ahora root, como no tiene por qué pertenecer a un grupo para hacer las cosas, las hace y tiene permisos. Entonces root pone aquí al grupo agentes y pone el fichero expedientes, la carpeta expedientes, perdón. Bien, pues acaba de entregar, aquí lo tenemos, acaba de entregar la total propiedad de este fichero, esta carpeta, al usuario Filemón y al grupo agentes. Y aquí, en esto que estamos haciendo, vamos a salir porque root ha terminado, de momento, ha terminado su trabajo. Y ahora voy a ser Filemón. Voy a ser Filemón y voy a empezar a trabajar. Sabéis que el mortadero y Filemón trabajaban en la tía y eran espías, espías no, agentes, agentes secretos. Y bueno, pues a veces manipulaban expedientes. Y vamos a suponer que Filemón escribe un expediente secreto. Voy a escribir un fichero. cat mayor que expediente secreto 01. Escribo, el bandido gandulez ha sido visto en la calle Rebolling Street vendiendo piruletas a jubilados. Bien, he creado un archivo rápidamente. Vamos a comprobarlo. Voy a eliminar todos los archivos que teníamos antes con los que hemos hecho esa prueba de grupo primario. Y vamos a quedarnos solo con un archivo que es el expediente secreto 01. Vamos a ver su contenido. Aquí está. Y este archivo, Filemón lo ha creado en su carpeta de inicio. Estoy aquí, en Home Filemón. Y Filemón desea compartirlo con Mortadelo. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Pues se lo lleva, move, se lo lleva el expediente secreto, se lo lleva a la carpeta expedientes que ha sido creada para Filemón. Ya lo ha hecho. Ahí está. Vamos a esta carpeta, expedientes. Y aquí hemos copiado este expediente. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si Mortadelo puede acceder. Como voy a alternar mucho entre Mortadelo y Filemón, me voy a abrir aquí otra pestaña. ¿De acuerdo? Tengo una pestaña y otra pestaña. Me voy a ir alternando. Esto no se ve muy bien en la toma. Voy a... Ahí estamos. Ahí estamos. Así. Aquí voy a ser Filemón y aquí voy a ser Mortadelo. Entonces hago su menos Mortadelo. Y ahora soy Mortadelo. Aquí imagino que trabaja Filemón en una computadora o en una sesión. Y aquí imagino que Mortadelo en otra sesión trabaja. Entonces Mortadelo va a la carpeta de expedientes y consulta ese expediente. Cat expediente secreto 01. Y ve la información del expediente que está pensada para que sea vista por agente del grupo agentes. Bien, vamos a ver que... Vamos a comprobar que otro usuario distinto, vamos a poner a otro usuario distinto, también tiene permisos para acceder a ello. Y lo que vamos a hacer es recuperar a nuestro viejo usuario Pistolez. Soy Pistolez. Temporalmente he abandonado a Mortadelo y soy Pistolez. Pistolez fue metido por Filemón en el grupo agentes. Y como tal, pues puede venir aquí a expedientes y consultar el expediente secreto. Bien, vamos a imaginar que el usuario Pistolez es expulsado de la CIA. Y no puede pertenecer más a agentes secretos. Entonces, vamos de momento, de momento Filemón no puede eliminar al usuario Pistolez, solo lo puede hacer root. Pero vamos a hacer Filemón. Y como somos, siendo Filemón, administradores de grupo, vamos a eliminar al usuario Pistolez del grupo. Para eso, Filemón usa el comando G para WD. La opción es menos G, si no me equivoco. Ponemos el usuario Pistolez y ponemos el grupo agentes. Pistolez era menos D, no era menos G. No sé por qué he pensado... Ya está, ahora sí que ha funcionado. Ahora sí que ha funcionado. Era la opción menos D. Al equivocarme, lo he visto aquí. Bien, Pistolez ya no pertenece a este grupo. Me voy aquí, voy a salir de Pistolez y voy a simular que vuelvo a entrar su menos Pistolez. Ya soy Pistolez y ahora me voy a la carpeta de expedientes. Entro en ella, peligro, consulto el expediente secreto y o fatal, esto está fatal. Porque Pistolez acaba de ser expulsado del grupo agentes y ha podido leer un archivo que estaba destinado a ser leído solo por el grupo agentes. Esto hay que estudiarlo, hay que ver qué ha pasado y hay que explicarse por qué. Entonces, vuelvo a ser Filemón, que tiene un poco más de privilegios, y me vengo aquí a la carpeta expedientes. Bueno, de hecho voy a salir a la carpeta raíz. Voy a hacer ls-l y voy a ver la carpeta expedientes. Y vamos a ver por qué el usuario de Pistolez ha podido acceder a esta carpeta. Cuando lo ha hecho, cuando el usuario de Pistolez ha entrado en la carpeta, resulta que el usuario de Pistolez no es Filemón. Al no ser Filemón, los permisos de esta carpeta para el dueño no se aplican, no se tienen en cuenta, no sirven, no se observan. Bien, cuando hemos expulsado a Pistolez del grupo agentes y ha intentado entrar a expedientes, pues tampoco entraba como miembro del grupo agentes. Por tanto, los permisos que en el fichero están reservados para los miembros del grupo tampoco se aplican, no es el caso. Y como siempre, si no eres el dueño y no perteneces al grupo, al usuario de Pistolez se le aplican los permisos de los otros. ¿Y qué permisos estamos viendo de la carpeta expedientes? Pues vamos a ver, estamos viendo que tiene permiso de lectura para otros, que esto significa que pueden ver el contenido, y permisos de ejecución, que significa que pueden entrar dentro. Entonces es necesario cambiar estos permisos para evitar que Pistolez entre. Pero antes de cambiar permisos, vamos a entrar, porque tenemos que hacer un diagnóstico completo. Vamos a ver por qué, ya estoy dentro de expedientes, voy a listarlo mejor. Vamos a ver por qué Pistolez ha podido leer ese archivo. Esto también deberíamos tener un margen más de seguridad, y no solo la carpeta, sino que el archivo debería estar de alguna forma protegido. ¿Qué observamos? Observamos que este expediente secreto es de Filemón, y es del grupo Filemón. Y por tanto, cuando Pistolez ha ido a leerlo, no figuraba como dueño, por tanto no se aplican los permisos del dueño, tampoco figuraba como miembro del grupo, y por tanto tampoco se le aplican estos permisos, y Pistolez actuaba aquí en la lectura como otros. ¿Y qué permisos tiene este fichero para otros? Pues tiene permisos de lectura. Tiene permisos de lectura. Por eso ha podido Pistolez leerlo. Entonces, bueno, Filemón hace un diagnóstico, y lo que hace es que le va a quitar permisos a los otros, primero que nada a este fichero, le va a quitar permisos a los otros, para poder estar tranquilo de que el usuario Pistolez no puede leer este archivo. Y esto lo hacemos con el comando chmodo, el cual puede ser utilizado de dos formas. A mí me gusta utilizar la forma menos habitual. La forma menos habitual aquí sería, para quitar permisos a los otros, utilizar o de others, menos, para quitar permisos, ir de lectura. Así solo cambio un permiso añadiendolo o quitándolo. Hay una forma en la cual se establece todos los permisos de golpe, pero yo solo quiero modificar un poquito lo que hay. Y ahora pongo el fichero expediente secreto. Esto puedo hacerlo porque Filemón, que soy yo ahora mismo, es el dueño de este fichero. Bien, vamos a ver Pistolez, que estamos aquí en la otra pestaña siendo Pistolez. Vamos a ver Pistolez si puede repetir esto de leer el expediente secreto. Pues no, no puede. Ahí está. No puede entrar, no puede leer el expediente secreto. Y la explicación, ya la he hecho antes, pero la repito, es que cuando Pistolez viene a leer este archivo, al no ser el dueño ni pertenecer a este grupo, pues actúa como otros y hemos quitado todos los permisos a otros. Bien, esto está bien, esto es un buen logro, pero ocurre que voy a ser Mortadelo, he salido de Set Pistolez, y voy a ver si Mortadelo puede acceder a ese expediente secreto. Cat, expediente secreto. Tampoco puede. Y esto no es lo que buscábamos. Buscábamos que Mortadelo, que pertenece al grupo agentes, debería poder leer ese archivo. Bien, ¿por qué? Bueno, pues por lo mismo que antes. Mortadelo no es Filemón, no es el dueño, y Mortadelo no pertenece al grupo Filemón, y aquí está un poco el fallo. Aquí está un poco el fallo. Y es que Filemón ha creado este grupo, él mismo, este fichero, perdón, ha creado este fichero, y se ha olvidado cambiarle el grupo al fichero, y entonces ha impedido que los del grupo agentes accedan. Vamos a suponer que Filemón es avisado de este hecho, y viene y cambia al grupo agentes este expediente secreto. Y vamos a constatar el cambio, ls-l, y aquí está el cambio materializado. Muy bien, vamos a ver si Mortadelo puede ahora acceder. Sí que puede acceder. Y es interesante ver que puede acceder, porque al llegar aquí, Mortadelo, al acceder a este fichero, pues Mortadelo no es Filemón, no se aplican los permisos del dueño, pero Mortadelo sí que pertenece al grupo agentes, y por tanto se aplican los permisos de agentes, que son estos que estoy marcando. Permiso de lectura, de escritura, y ya está. Y él ha intentado leerla. Entonces, bien, esto nos ha permitido tener éxito. Vamos a suponer ahora que Filemón crea otro expediente. Vamos a hacerlo. Cat expediente secreto 02. Y pone aquí, pistoles nunca debe leer esto. Y ya está. Vamos a ver este fichero. Aquí está. Y el fichero, pues bueno, igual que antes, se ha creado como Filemón, como grupo. Pistoles sí que puede acceder aquí, ya lo hemos probado antes. Y lo que hace Filemón, o lo que va a hacer Filemón, es limitar un poco el acceso a este directorio. Vamos a limitar el acceso al directorio. Entonces, esto lo hacemos desde la carpeta anterior. Voy a listar para revisar que aquí está el directorio expedientes. Y lo que vamos a hacer es quitar permisos. CHMOD. Voy a quitar permisos a los otros. Y voy a quitar permisos de lectura. Y vamos a ver estos permisos de lectura. Ahora, ¿a qué afectan y a qué no afectan? Y así también veremos que no es suficiente. Bien. Hemos quitado permisos de lectura. Y esto lo voy a comprobar. LS menos L. Voy a listar así. GREP expedientes. Así mejor. Fijémonos que el fichero en la carpeta expedientes ahora no tiene permisos de lectura para los otros. Que antes sí tenía. Voy a hacer pistoles. Y siendo pistoles voy a intentar acceder a esa carpeta y leer un fichero secreto que no me está permitido. Voy a intentarlo. Cede expedientes y aquí pistoles hace LS y observa que no puede abrir el directorio. No tiene permisos. Sin embargo, fijémonos que pistoles está situado en esta carpeta expedientes. Este es el efecto de los permisos de lectura sobre las carpetas. El permiso de lectura permite leer un directorio. Que esto se traduce en listar el contenido. Es decir, ver qué ficheros tiene. Y ese es el único permiso que acabamos de quitar. Entonces pistoles está un poco desconcertado porque ve que no puede listar el contenido. Y en un primer momento piensa, ostras, no puedo ver aquí los ficheros. Yo quiero espiar y saber qué se ha escrito. Pero claro, no tengo visión de lo que existe. Sin embargo, recuerdo que hace tiempo vi un archivo que se llamaba expediente secreto 01. Me pregunto si habrá un archivo que se llame expediente secreto 02. Que lo hallo. Voy a intentar leerlo. Cat expediente secreto. Fijémonos que ahora, al intentar autocompletar, esto no sale en la pantalla. Estoy intentando autocompletar como hago siempre y no autocompleta. Pero él escribe expediente secreto 02. Y ha leído el archivo que se supone que no podía leer. Y Mortade Filemon pensaba que había protegido este fichero. Esta carpeta. Bien, como podéis ver, como podéis ver, vamos a verlo aquí. El permiso que hemos quitado a Pistolez es el permiso de listar la carpeta. No puede listar la carpeta. Pero sí que puede acceder. Puede acceder e entrar dentro de la carpeta. Entonces, Pistolez se ha saltado la restricción y ha podido entrar. Bien, vamos a suponer que el administrador se da cuenta de esto. Se lo dice Filemon. Le dice, Filemon, eres un manco informático. No tienes ni puta idea. Y le has dejado entrar a Pistolez. Y Filemon dice, ostras, ha podido entrar en la carpeta, es cierto. Dice, uf, pues voy a cambiar los permisos. Voy a dejar el permiso que había antes. Que era este. Ahora ya lo he dejado como antes. Pero dice Filemon, voy a quitar el permiso de ejecución. Que en el fondo no es de ejecución cuando son carpetas. O menos x a expedientes. Porque así, así, Pistolez no va a poder entrar. Entonces vamos a hacer Pistolez. Voy a salir y volver a entrar. Voy a hacer algo sano. Ahora veis, soy mortadelo. Entro como Pistolez. Entro. Me he equivocado, me he equivocado, escribiendo la contraseña. Ahora ya soy Pistolez. Ya soy Pistolez. Y ahora voy a entrar en expedientes. Y no me deja. No me deja entrar en expedientes. Bien, no puedo entrar dentro. Y no podré hacer esto. Cat, expedientes, expediente secreto 02. No podré hacerlo. Porque no tiene permisos de ese expediente secreto. Quiero consultarlo. Sí, expedientes secreto 02. No tiene permisos de atravesar esa carpeta. L, c, d, l. Voy a hacer esto igual que antes. Así. Fijémonos, fijémonos mejor. Fijémonos que el permiso que le hemos quitado a los otros es de atravesar la carpeta. De entrar dentro. Entonces Pistolez no puede entrar dentro. Pero, 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 hemos permitido, hemos permitido el permiso de lectura. Y hemos dicho antes que el permiso de lectura era listar el contenido, ver el contenido. Y ese permiso Pistolez todavía lo tiene. ¿Qué podrá hacer Pistolez con este permiso? Pues mira, si hace ls de la carpeta expedientes, fijémonos cómo puede leer, saber qué ficheros hay dentro. Vale que aquí, vale que aquí nos da un error. Pero ese error es porque el comando ls está tratando de hacer más cosas de las básicas. Y no tiene permisos para entrar dentro a ver datos de esos ficheros. Pero lo grave aquí es que al menos ha podido listar los ficheros. Pistolez ha podido listar los ficheros que había. Lo cual también es un cierto compromiso de seguridad. No debería ni siquiera permitírsele listar ficheros a Pistolez. Pero bueno, para entender cómo funciona esto, hemos probado las dos combinaciones. Y vemos que con la R podemos listar los ficheros que hay. Y con la X que hemos hecho antes, hemos logrado entrar y ver el contenido de un archivo que estaba dentro de la carpeta. Hemos podido alcanzar un archivo. Eso sí, no podíamos saber qué archivos había. Pero bueno, hay que tener cuidado con los permisos de las carpetas porque su significado es diferente, muy diferente al de los ficheros. Y vamos a probarlo ahora con Mortadelo. Voy a ser Mortadelo y vamos a probar el último permiso que nos queda. Voy a abandonar a Pistolez. Voy a ser Mortadelo. Y voy a imaginarme que Mortadelo quiere crear un archivo, un expediente nuevo. Quiere crearlo. Entonces él viene aquí a expedientes. Él puede listar los expedientes que hay. Y piensa, bueno, voy a crear un nuevo expediente. Cat expediente secreto 03. Y no se le permite crear un expediente secreto. Filemón piensa, ostras, ¿por qué no puedo crear un expediente secreto? ¿Por qué no puedo crear un fichero? Pues ese es el permiso que queda. El permiso de la W aplicado a carpetas lo que permite a un usuario es crear archivos, pero ojo, también borrarlos. Entonces vamos a probarlo. Vamos a activar este permiso con Mortadelo para que pueda crear un archivo, pero después comprobaremos algo un poquito peligroso. Entonces aquí está Filemón y Mortadelo llama a Filemón y le dice, mira, no puedo crear archivos en la carpeta de expedientes. Así no puedo trabajar, por favor, haz algo. Filemón viene, observa esto y dice, es cierto. Entonces, cambia los permisos al grupo y le añade permisos de escritura sobre expedientes. Y ahora se lo comunica a Mortadelo. Mortadelo viene aquí, vuelve a ejecutar este comando y ya funciona. Y aquí Mortadelo hace aquí un nuevo fichero, pone expediente creado por Mortadelo. Vale, el ladrón Mangónez ha sido detenido en Chiclana de la frontera con la cúpula del partido de más dinero de su región. Vale. Bien, pone esto. Ya está creado el expediente. Y vamos a ver el contenido. Vamos a ver el contenido. Aquí está. Mortadelo ha creado aquí un archivo y aquí lo tenemos siendo del dueño Mortadelo y del grupo Mortadelo. Entonces Mortadelo, por un momento, dice, uy, este archivo puede leerlo cualquiera. Y yo no controlo esta carpeta de expedientes. La controla Filemón, el jefe. Voy a quitarle todos los permisos a los demás al expediente secreto 03, que es mi fichero. Y así lo hace. Y equivocadamente se olvida de hacer más cosas. Y le dice a Filemón, Filemón, ya he creado el expediente. Échale un vistazo. Y viene Filemón. Perdón, viene Filemón, entra aquí en expedientes, hace un listado, ve aquí el nuevo expediente secreto y dice, es cierto. Vale. Voy a verlo. Cat expediente secreto 03 y no tiene permisos. ¿Por qué no tiene permisos? Porque el fichero que ha creado Mortadelo es de Mortadelo, del grupo Mortadelo y Filemón ni es el dueño ni es del grupo. Entonces llama a Mortadelo, le avisa del problema y Mortadelo dice, ostras, ¿qué puedo hacer yo? Pues lo que puede hacer Mortadelo es lo que tiene que hacer. Y es cambiar al grupo agentes a expediente secreto 03. Él, como dueño de este fichero, puede cambiar a ese fichero de un grupo al otro. Esto podía haberlo intentado Filemón, pero Filemón no es el dueño de ese fichero. Vamos allá, vamos a intentarlo. Imaginemos que Filemón viene aquí y dice, ostras, Mortadelo no me ha cambiado el grupo de este fichero. Voy a cambiarlo yo, chgrp, agentes, y aquí pone expediente secreto 03. Y operación no permitida, porque no es el dueño Filemón, solo lo puede hacer el dueño o root. Entonces se lo dice Filemón, a Mortadelo, perdón, y Mortadelo, que sí que pertenece a los dos grupos y es el dueño, hace el cambio. Y cuando hace el cambio, Filemón ya puede acceder a ese expediente secreto 03. Ahí lo tenemos. Pero supongamos que Filemón ahora quiere escribir, añadir algo más. Quiere editar este fichero y añadir algo más. Abre un editor de texto y pone expediente secreto 03, aquí, y escribe algo, aquí, verificado por Filemón. Y cuando va a guardar, aquí se guarda con control S, control X, observa que ha podido guardar, ¿vale? Y esto ha podido guardar porque el fichero tiene permisos de escritura para el grupo y Filemón pertenece al grupo agentes. Esto, a Mortadelo le ha molado que Filemón le pueda validar sus archivos, pero tal y como está, ocurre que Mortadelo, de momento, también podría hacer algo parecido con otro expediente. Por ejemplo, nano, vamos con el expediente secreto 01, y aquí pone Mortadelo, Mortadelo, no se ha enterado de nada, de este caso. Bien, hace esto, guarda, ha escrito y sale. Y entonces Filemón, un día revisando los expedientes, expediente secreto 01, se da cuenta de que su compañero Mortadelo ha metido ahí una cosa y no quería, Filemón no quería que Mortadelo metiese ahí nada y no tocase nada. Y se da cuenta del peligro que es que Mortadelo pueda tocar un fichero que Filemón quiere que nadie toque. Esto, ¿por qué ha ocurrido? Pues, pues, ya lo hemos visto, porque el grupo agentes, en este fichero que es el que acabamos de tocar, el grupo agentes Mortadelo pertenece a este grupo y el grupo agentes aquí tiene permisos de escritura. ¿Qué puede hacer Filemón? Pues, obvio, quitarle al grupo los permisos de escritura para este fichero, expediente secreto 01. Perdón, epa, epa, un momento, un momento que ha habido aquí, un desastre, aquí, control A, vamos a, que no es Filemón el comando, es chmod, no sé por qué he escrito Filemón, será que tengo ya poco azúcar en el cerebro. Bien, cambio los permisos, quito permisos de escritura para el grupo y ahora Mortadelo, otro día intentando tocar este archivo y meter aquí sus pezuñas, observa que al intentar guardar, el mismo editor me dice, error al escribir en expediente secreto, permiso denegado. No puede tocar el contenido, no puede tocar el contenido de este archivo. Bien, salgo del editor, le digo que sí, que salir, quiero salir, no quiero guardar. Voy a intentar escribir ahí en expediente secreto 01, voy a intentar escribir así, para que se vea bien que no puedo, que siendo Mortadelo no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo permisos, porque Filemón ha quitado los permisos de escritura al grupo y ha conservado solo los permisos de escritura al dueño, que es Filemón. Pero supongamos que Filemón, que Mortadelo, intentando, intentando, mete mucho la pata y elimina el fichero expediente secreto 01. Antes de hacerlo, observemos una cosa, no he podido, como Mortadelo, no he podido modificar el contenido de este fichero. Pero voy a intentar borrarlo. Me lo pregunta, le digo que sí, no me parece dar ningún error. Y efectivamente, catástrofe, hemos borrado el fichero. Un fichero que no podíamos escribirlo, lo hemos borrado. Y esto manifiesta otra vez el significado de los permisos de la carpeta. Aquí tenemos la carpeta, voy a ponerla aquí más sola. Aquí tenemos la carpeta, aquí tenemos los permisos y atención, el grupo agentes, al cual pertenece Mortadelo, tiene el permiso de escritura. Y el permiso de escritura, el permiso de escritura permite crear o eliminar archivos. Independientemente del dueño del archivo, de otras consideraciones, te permite eliminar archivos. Entonces, esto es lo que ha ocurrido precisamente. Que Mortadelo ha eliminado un archivo que era de Filemón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!